Tenemos también información, muchísimas gracias, aquí tenemos, Richie. Rosita, también gracias por el super sticker que nos mandó, muchísimas gracias. Super sticker, gracias Rosita, gracias, gracias, gracias. Y Juanita, lo que ya mencionabas. Ahí está, Juanita. Y Mirilupes, Mirilupis, que no falta, Mirilupis, Miri, sí lo dije bien, ¿verdad Mirilupis? Juana Vázquez, muchas gracias. Entonces, continuamos con todos ustedes, tenemos también información. Oye, Mirilupis, pues le dieron golpe, anda resentido y sentido Lalo España, Eduardo España, Doña Márgara Francisca, porque pues alguien le quedó bien, mal, perdón, lo tracaleó, alguien le pidió dinero, no le pagó. Y mi querido Richie, si tú puedes poner en pantalla y leer con esa potente voz, ¿qué es lo que dice Lalo España? Dice Eduardo España, están muy mal esas personas que piden dinero prestado, nunca pagan, se hacen tontos, aparecen para pedir favores y si no les contestas de inmediato los mensajes, se ofenden, se indignan y borran sus peticiones. Otros piden, se desaparecen de tu vida y suben fotos presumiendo viajes a Europa. Mucha inconsciencia y desconsideración, se llaman abusos, hay que saber nombrar las cosas. Cuando pones límites, dicen que ya se te subió, que eres mamón, entonces, si no lo digo, exploto. O sea, sí, se le llenó el cantarito de agua y tronó. Efectivamente, dice Yanesa, ¿para qué anda prestando? No crea Yanesa, uno a veces, creo que a la mayoría nos ha pasado, ¿no? Que hemos prestado a una persona que tú crees que hay una gran amistad, que es una persona honrada de palabra, decente. Digo, ya la honradez queda a un lado, ¿no? Pero te llevas grandes sorpresas, ¿eh? Te llevas grandísimas sorpresas. Y lo peor de un préstamo, Richie, es que a veces, a mí me ha pasado, pierdes las dos cosas. Pierdes la amistad, que es lo que más duele, y pierdes el dinero. Entonces, es algo bien, bien, bien delicado. Yo digo, si te piden prestado y tú sabes que la persona en ese momento está necesitada, está urgida, adelante, ¿no? Adelante, adelante. Mira, cuando yo trabajé, pues, bueno, 17 años con Shanique Berman, ella es de la comunidad judía. Usted sabe que los judíos tienen un concepto del dinero muy, muy diferente al de nosotros, por decirlo, latinos, ¿no? Y entonces, Shanique, cuando alguien o alguna persona, amistad o amigo cercano le pedía dinero, este, Shanique, yo me quedé con esa recomendación, ¿no? Decía, Shanique, no te presto, o sea, le pedían 10, ¿no? Y decía, no te presto 10, pero te presto 5, ¿ok? Y es que necesito los 10. No, yo no te voy a prestar los 10, te voy a prestar los 5. Y ya le prestaba los 5 a la persona X, ¿no? Y luego yo ya le decía, ¿no? En plática, pues, síntima entre ellos. Le digo, oye, Shanique, pero si anda bien necesitado, pues, préstale los 10, si tienes los 10, ¿no? Este, porque era un empleado de ella, no mío, vaya, ¿no? Entonces, le digo, pues, préstale los 10. Entonces, dice, no, porque si no me los paga, pues, ya perdí la mitad. Aparte de perder su confianza y su amistad. Entonces, más vale perder la mitad y no perder el dinero completo. Entonces, así las cosas. Ahí estamos, Richie, porque creo que la energía se fue. No, ahí estamos. El teléfono se fue. Ahí estamos. Te encargo el changarro, voy a cambiar, porque en este teléfono no puedo poner energía. Voy a cambiar a otro. Sí, pues, leemos a las personas que nos han escrito. Déjame actualizar aquí. Es que andan buscando tamales. Dicen que andan buscando tamales de puerco allá, pues, ya les están dando ahí. ¿Dónde? No, en caso de las cosas negativas, dice 22 SB AB. Ruby dice, solo para comentarles que mañana sábado Ana Bárbara se iba a presentar en San Antonio, pero se canceló. No hubo venta de boletos. Yo estoy buscando la información y no encuentro información en torno a esa cancelación del evento. A ver si alguien más nos puede confirmar que eso se haya, se haya cancelado. Dani Real dice que al corcho ya le ofrecieron. Jale por otro radio. Me piden que salude a Joseph. Joseph por ahí anda también. Rosita, muchas gracias por el mensaje. Marta Guadalupe le dice a Rolly. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y oírte. Apenitas te encontré. Muchos saludos desde Nuevo Laredo, tus fans y también tu paisana. Un abrazo fuerte. Espero que me leas. Gracias. Pues no te leyó el Rolly, pero te estoy leyendo yo y él también ya te está escuchando. Entonces, aquí andamos con Ruby Campos. Mañana se presenta en San Antonio Alejandro Fernández. Pues, Ruby, prepárate con todos los temas listos para que cantes junto con él, porque si no, igual te andan sacando. Llévate tu papelito con todas las letras. Exacto, se va a enojar el potrillo y ya ves que se enchila si no cantas junto con él, si no gritas junto con él. Yo creo que también, pues, es importante no generar ambiente, pero a veces cada quien está en su tema, ¿no, mi Richie? Oye, muchas gracias. ¿Quién era la paisana, Ruby? La paisana Marta, Marta Guadalupe Pérez. Marta Guadalupe, muchísimas gracias, paisana. Puritito Chihuahua. Abrazos, abrazos y besos, preciosa. Dice Joseph que decía su papá que si quieres ver cuánto cuesta la amistad de una persona, que le prestes dinero. También es una buena frase, es una buena teoría. ¿Cómo? Es un calicola. Sí, es el tema del dinero, el dinero tiene sus energías, el dinero es el diablo, ¿eh? ¿Cuántas amistades y familias se han perdido por dinero? Lo de Shanick se me hace buena técnica, ¿eh? Sí, fíjate que... Sé que no me lo vas a regresar, te ayudo, pero no voy a perder todo. Exacto, fíjate que sí, y yo le aprendí a la güera eso, ¿no? No tanto porque digas tú, es que no tengo. Sí tengo, pero en caso de que tú no tengas palabra, como hablamos ayer, que antes en los seres humanos el valor del honor era muy grande y tener palabra era tener honor en un ser humano, en una persona. Y la palabra antes o siempre ha sido como los cuernos para el toro. Yo les decía la comparación. Si usted no tiene palabra, es como un toro sin cuernos. Y un toro sin cuernos no vale nada. Porque para el toro, los cuernos es su valor. Entonces, es importante, ¿no? El honor y la confianza y la palabra, ¿no? Entonces, eso me enseñó la güera. Dice, no, cuando te pidan, siempre diles, sí te ayudo, sí, pero con la mitad. O sea, diles, chíllales, oye, pero necesito que tú tienes que no sé qué. ¿Lo quieres o no? Ahí está la mitad. Porque yo no sé si me vas a quedar mal. Y entonces, pues ya no pierdo todo. Pierdo poquito, ¿no? Entonces, pues está bueno, está bueno. Ay, si lo quiere usted seguir. Dice, Rosaura, perdí una amistad de mucho tiempo por mil quinientos dólares. Y que al final, bueno, a veces por tres pesos, cuatro pesos, la gente se da a conocer, ¿no? Y ni siquiera, oye, y ni siquiera un mensaje de disculpas, o no he podido, o déjame ver si hay la manera, o déjame en drogo por otro lado y te pago a ti. No, hay un descaro y una desfachatez total, pero tal parece que ya así es su modus operandi, ¿no? O así van por la vida, ¿no? Debiéndole a todo mundo y creen y se sienten que son muy listos porque te tracalearon o porque te sacaron el dinero y ya no les cobraste. Entonces, también hay que tener cuidado. Yo espero que el karma exista. Oye, dice Sonia, que entonces la apliquen al revés. Dice, si yo necesito quinientos, pido mil. Exacto. Pues sí, sube. Pues como todo, ¿no? Súbete para que quedes en un tope.